Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Uriol Hugo, psicólogo y co-director de Owl Institute y aquí tenemos un nuevo programa de psicología de actualidad. Y hoy vamos a hablar sobre el amor, sobre si existe el amor a primera vista y el amor ciego. Pues bien, tenemos que decir que la ciencia dice que sí, que sí existe. La Universidad de Siracusa en Nueva York afirma que el cerebro solo necesita medio segundo para generar las hormonas de oxitocina, endorfinas, feromonas, para que de alguna forma nos enamoremos de esa persona. Con lo cual, sí, existe esos flechazos, ese amor a primera vista. Y sobre el amor ciego, tenemos que decir que la University College of London afirma que de alguna forma cuando nos enamoramos, cuando estamos en ese estadio de enamoramiento, nuestras áreas críticas del cerebro, esas áreas que de alguna forma nos permiten reflexionar, planificar, pensar con claridad, se ven afectadas. Así que la respuesta es, sí, existe el amor ciego. Que tengáis un feliz día.